¿Qué es la GoPro? Y entonces, esa vez, esa vez ya no volvimos. Es que me da cosa porque cada que estamos, miren, es que aquí donde estamos en esta parte de la autopista no hay nada, no hay ni luz. Entonces, todos los carros cuando pasan se nos quedan viendo y fácil, alguien se baja y ahorita nos desaparecen también, ¿no? Vamos a, de nuevo aquí en la autopista, vamos a subir, vamos a bajar debajo del puente, obviamente, a ver, pues, si hay algo. Vamos a grabar todo eso. Vivimos ahora pico por si llegamos a captar algo raro, pues, ahora sí que en la noche. Recuerden que el canal no es paranormal, pero, pues, es que estas cosas sí pegan en lo paranormal y, pues, yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque también he visto gente que luego, es que ya no hace infiltraciones. Lo de las hormigas son infiltraciones, nada más que ya no saco cómo me meto porque ya saben la plataforma y cómo se pone de nena. Pero sí sigo haciendo infiltraciones para la gente que no me lo ha entendido. Entonces, vamos a grabar, vamos a subir el puente y vamos a pasar hasta el otro lado. Nunca he ido a ese lado del puente, entonces, pues, la verdad sí es un poquito peligroso. Esta área es peligrosa, sobre todo porque aquí, no sé si recuerden, vimos una persona con bolsas negras escondiéndolas y que hasta salió en las noticias de que, pues, saben que habían en las bolsas negras, es más que obvio. Y eso lo grabé. No sé quiénes recuerdan ese video. Pero, entonces, pues, sí es súper difícil estar haciendo este tipo de videos, de verdad que sí. Entonces, ahorita vamos a ir. Si ves algo, ya saben, lo puedes poner en los comentarios. Y, pues, nada más, ¿no? Que pese la loquera. Vámonos. Hay que estar al tiro, ¿eh? Sí. Cosilla. Ah, ya saben que Nova tiene canal, lo puedes ir a buscar. ¿Cómo se llama? Esto es Nova. Qué original. Ah, sí, ¿verdad? Sí, puedes ver ahí, pues, ya saben, ¿no? Y les va a andar subiendo, pues, cosas. Pues, yo creo que va a subir vlogs de cuando también canta. Este men, para los que no lo saben, toca en una banda. Sí. Cosas que no sabían de mí. Sí, o sea, por si te quieres enterar de la cosa de Nova, pues, yo creo, ¿no? Que está chido que él también crezca y todo. Creo que se lo merece. De hecho, esa era la idea de los miembros cuando entran, bueno, cuando entran aquí y están, pues, mínimo un año, se les hace su canal y yo les ayudo en todo lo que pueda. Nada más que, pues, ya ven cómo la cagaron y hicieron sus dramas, berrinches y, pues, ya ahorita ya nadie se acuerda de ellos y lo mismo con sus canales. Pero, pues, ni pedo. ¿Para qué tienen esas actitudes? Ahorita, pues, ya estarían haciendo un buen de lana y todo. El punto es de que, pues, sí. Entonces, pues, bueno, ya estamos en la autopista. Son las... Ay. Son las dos de la madrugada, dicen mis Pugs. La gente piensa que tengo una colección de relojes. No, no, es un solo reloj que tiene carcasas, bueno, carátulas descargables. Va, porque luego sí dicen, no, es que ¿cuál es? ¿Dónde compras tu colección? No, no tengo ninguna colección. Es el mismo reloj, siempre. Pero me tengo un reloj muy bueno. Ja, ja, ja. Obviamente, nada más venimos Nueva y yo. Esta vez no vino esta, la Milanesas. Pues, es más que evidente que, pues, no puede ir a todos los videos por si empiezan a preguntar. ¿Y dónde está? Pues, obviamente, no va a salir en todos los videos. Tiene vida propia. A veces sale, a veces no. Vive muy lejos esta niña, entonces, también es complicado cuando salga. Porque vive extremadamente lejos. Mira. Una trusa. ¿Qué es? No, es una como bolsita, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Está raro. Este, sí, vive muy lejos. Entonces, se los digo, por si no la ven seguido, pues, ya saben por qué, no. Es allá abajo. Vamos primero allá arriba. Y cruzamos. Ajá. O vamos de una vez aquí abajita. Que está cubierto ya. Ajá. Pues, como si están medio lejitos, yo digo que le demos la vuelta y a lo mejor hiciernos. Nos podemos regresar. Dale. Yo espero. Ve volteando nada más, porfa, ¿no? Entonces, que no vaya a pasar un carro y... Hay que tener cuidado porque viene un carro. No nos vaya a arrollar. Ahorita vamos a regresar acá para asomarnos qué hay de este lado. Chin, ahí viene uno. Síguete. Voy a poner mi luz para que nos vea. Abusado por si se nos llega a cruzar, ¿te avientas? Sí. Aparte que cada vez que pasan se siente un agredonazo, ¿no? Sí, pues es que pasan luego bien rápido. Tengo mucha curiosidad de bajar. Esa vez no bajamos porque, pues ya saben, venía esta niña. Pues por eso no bajamos, pues por su seguridad. Porque allá abajo ya está cerrado. Y luego lo que les digo que encontramos a este tipo con las bolsas escondiéndolas. Y luego es pasar abajo del puente que, pues, pueda haber cualquier artimaña. Y les digo, les decía que, pues, a lo mejor hasta nos estaban poniendo un 4. ¿Qué es poner un 4 para los que no son de México? Que sea una trampa. Una trampa maldita, como dice la Rola. Y, pues, nos vayan a caer ahí la voladora, ¿no? Nos estén esperando y, pues, ya, ¿no? Porque, no, en México tienen un buen, pero un buen, un buen de imaginación la rata. Así deberían de ser para otras cosas. Mira, otra vez hay bolsas. Es ahí, es aquí. A ver si se alcanza a notar. Es ahí abajito donde vimos lo de la persona con las bolsas. Y hay otra vez bolsas. Pero yo creo que es allá del ser de basura. Dudo muchísimo que sí sean de... De pedazos de gente. Uy, mira. ¿Qué pedo con esto? Parece como de un carro, ¿no? Que lo deshicieron aquí. Y lo vinieron a aventar. Imagínate que sea... Una mochila, sí. Ahorita que regresemos grabamos. Vamos rápido, porque todavía falta. ¿Qué pedo? Vengo, según yo, bien iluminado. No sé qué tan bien se vea. Discúlpeme si no se ve tan bien para ustedes. Entonces, aquí estamos completamente oscuro todo. Se ve nada más, pues ya saben, las luces de hasta allá. Pero pues no se ve muy bien. Y ya ven que aquí también, en esta autopista, vi a una persona caminando. Bueno, vimos. Bueno, no vimos. Ustedes lo vieron. Y nosotros no nos dimos cuenta. Hasta en los comentarios. Que una persona así, caminando en sentido contrario. Sale en una toma y pues no sabemos ni quién es. Y nos dimos cuenta, la verdad. Hasta que ustedes en los comentarios. Ya estamos empezando a subirlo. El puente. Bueno, me voy a ir ahora sin silencio. Por si se llega a escuchar algo, captar algo, ya se la saben. Ay, p***o perro. Ya la cagó el perro. Ahorita les digo a qué altura vimos. Vamos a la persona a aventarse. Sí, porque esto se va a... Sí, espérate. Deja que pase. No voy a hacer una de malas y vaya a valer gorro. Luego no me late también venir esta noche Porque luego es un problema Regresarnos por cuestiones de Uber Seguimos buscando Uber Particular por así decirlo Si estás interesado Y puedes en la noche Mándame mensaje a Instagram ¿Va? ¿Carro? Ya vamos a llegar Uy, va bien rápido Era aquí en este tubo Según nosotros Él estaba agarrado de este tubo Se le pongo un poquito menos Según nosotros Estaba agarrado aquí de este tubo Y pues aquí fue donde Pues adiós ¿No? Nada más Bueno, también sería raro Que todavía estuviera Ya pasó un día ¿No? Yo creo que alguien pues lo vio Bueno, quiero pensar Porque aquí no sé si pasa alguien Mira unas canchas de foot Para la reta La cascarita Antes en el pasado Yo este Cuando pues metía más miembros Hombres al canal Hacía Una reta Bueno, no es una reta Digamos como retos Jugando Fútbol No sé No sé quiénes Llegaron a ver Esos videos Creo que todavía Están públicos Ahorita ya no lo he hecho Porque pues Ya no meto Vatos hombres Pero a lo mejor Y sí Más adelante Vuelvo a meter vatos Y que se arme de nuevo Está bien alto Sí, pues sí Demasiado De hecho Me preocupa un poco Aventar la luz hacia abajo Porque esta linterna No sé que ustedes Es tan potente La vean Pero sí está potente Este centro Que se ven así Muy colorido Bueno Mucha potencia Llega muy lejos No sé qué tanto Se distingue la cámara Pero Pero sí Este Pues alguien ve Que estemos iluminando Y se va a sacar Donda No hay más Desde arriba del puente Miren Ahí están los trenes Bueno, ahorita No hay ni uno No sé si se alcanza a notar Pero ahí es donde Luego están los trenes De este lado Ya llegamos Bastantito caminado Casi no estoy Alumbrando para atrás Porque pues no Vaya a venir un carro Y yo lo deslumbro Con mi luz Y vaya a ser algo malo Pero pues sí Se saca de pedo Vamos Mira esto que se ve ahí Es una persona ¿Eh? Es una persona Se ve ahí ¿Dónde? No sé si se puede saber La cámara no creo que se vea Pero se ve así como una sombra ¿No? Una carita ahí Ah Pues quién sabe Pero es que no puedo echar la luz ahí Porque si no pues A ver Como ya es casa Son comunidades ahí Pues debe ser un guardia O algo así Es que hay lugares donde no puedo echar la luz Porque abajo son como los guardias De los trenes Y pues esta luz Obviamente La van a notar Y No quiero que nos vayan a mandar una No vayan Nos vayan a mandar a la justicia Miren pero aquí es A ver si se alcanza a notar Aquí son las vías del tren Y aquí abajo está el tren Donde queríamos pues grabar Nada más que no se ha hecho Hay que seguir No manches ¿Dónde está este puente? No sé Hay que caminar rápido Porque Si me da un poco de cosa Que nos vayan a Planchar Y aparte ¿Dónde vayamos a mandar? Pero te digo Hay que caminar rápido Venimos muy conchas Sale Está bien Avísame Cada veinte No nada más Porfa Ya sabes Aunque no lo cheque Cada veinte No se te va a olvidar Acabo de mandar una nota de voz No se me van a sacar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papel Ah si no No lo grabé No lo grabé Es que eso si me lo censuran Pobrecito Mira se ve Se ve bonito Disculpen si se escucha Disculpen si se escucha un ruido Es de un motor De algo de aquí No sé dónde esté Por ahí en un tren No sé Pero nunca se los dije Pero ¿Qué es eso rojo? Brilla con nuestra luz No crean que está ahí Esto nunca lo había visto Es como un letrero Sí Gigante Bueno Ahí donde ven esos juegos Espero que se alcancen a notar La luz sí llega hasta allá Había una suscriptora Que me dijo De un parquecito así Porque me mandó fotos Que las noches se movían los Los jueguitos Y escuchaba niños Y así ¿No? Nada más que Pues desde cuando dije Y no he ido Si quieren se los grabo Es que luego no me gusta Grabar eso tan seguido Porque ya aparece Mi canal 100% paranormal Y no lo soy Parezco Pero no lo soy Recuerden Yo soy urbex Nada más Urbex clásico Ya le avancemos Y no lo que bajemos Ni yo tampoco ¿Saben qué? Bandita Yo creo que Voy a meter un corte Porque si ya Si se ve largo Hay un carro Le voy a dar la luz Y Para qué quieres Sí pues sí Pero pues Hay que tener cuidado ¿No? Le seguimos caminando Es que me cansé No me cansé Sino más bien De que Pues sí Fíjate Desde hace rato Como que se siente Bueno no sé Si tú sientas la vibra Pero Que pasa el camión De allá abajo Y te ponte Es que hace un buen De ruido Mira Un cubrebocas A ver ponte A ver si te queda No Hay gente bien loca Mientras no es un calzón Este Les decía que Desde que pasó Lo de mi casa Se los juro Que luego siento Como energía No sé Lo había entendido Ese carnal Luego siento Como energía No sé Cómo decírselos O sea Desde que acabó ¿No? Que la doña Me hizo sus nejurges Y todo Siento como energías En ciertos lugares Suena chistoso Pero cuando cierto Siento algo así raro Empiezo como a vibrar Como teléfono Siento la vibración En el cuerpo ¿Te sientes como Que ya percibes? Pues es que no sé Si lo puedo llamar Percibir Pero Si me siento raro Y ahorita Ya me estoy sintiendo raro Desde hace rato Como si Sentiera alguien aquí No sé Mira ahí hay como una calceta ¿Qué es eso? ¿Sino una o como? Sí es una calceta ¿Quién sabemos? No sé No le quiero echar la luz Ahorita que estamos ahí cerca Y de hecho ¿Quién sabe hasta dónde Acaba esto? Ya me está preocupando Bueno El chiste es ese ¿No? Que luego siento acá Cosillas La vez De esta Que pasó Lo de las milanesas También lo sentí Pero pues No supe cómo Interpretarlo Y Pues ahorita de nuevo Lo siento Entonces ya como que Estoy entendiendo Por qué lo siento Bueno Es una teoría mía No sé si sea No sé si sea verdad O no Lo aclaro No estoy diciendo Que sea ¿Cómo se les dice? Mediums Ajá Vidente No sé No vidente Vidente no es eso Pero Pues sí Son cosas que pasan Incluso con lo de las hormigas Tengo la teoría Que las hormigas No sé Bueno Se mueven O lo que les pase Pero porque yo llevo Esas energías A donde voy No porque algo Vaya ahí Sí Tengo esa teoría De que Es cuando yo paso Por ciertos lugares O a donde voy Llevo como esa energía Bueno en ese momento Era cuando pasaba ¿No? Aparte con lo de la ouija Pues creo que se me pegó Algo No sé Pero ahorita Actualmente Pues ya no ¿Verdad? Nada más siento Las energías Pero yo siento Que por eso Se movían las hormigas A lo mejor Y eso fue Lo que atacó A las milanesas ¿Quién sabe? No tengo manera De saberlo ¿No? Pero esto se los platico Porque pues Para la gente Que luego me dice Vuelvan las hormigas Y déjales una cámara Ahí puesta No toda la noche O un tiempo ¿No? A ver si se mueven Si yo estoy cerca A lo mejor Y se mueven Es que nadie Ha captado eso Que se muevan así Nadie Entonces Bueno al menos Que yo sepa ¿No? Porque a lo mejor Alguien me sale No es cierto Ya se ha visto Pero al menos Que yo sepa ¿No? Ay Dios mío Ay Jesucristo redentor Casi nos arrolla Bueno ya no voy a decir Nada también de Jesucristo Y eso Porque luego también Se enojan ¿No quieres ateo? Uy Se escuchó de acá ¿Verdad? Sí Fue de acá ¿Qué fue? Me cayó Cayó Y un camión ¿Qué pedo? Vamos ¿Nos brincamos de ese lado? No sé Sí Se escuchó algo ahí Bien raro Uy Se me dio un poco de cosa Pégate acá No vayas tan separado Haz fila Ahí viene un camión Dios mío Tres de la mañana Y caminando en una autopista No pues ya Ya bajamos del puente Ya esto ya no sé que sea Estamos en llegar A tu puente Y adelante Mira todo oscuro Sí ¿Quién sabe qué hay acá? ¿Sabes qué? Más bien que hay que rentar un Uber Y que vayamos Pues solo es en el carro Hay que ver dónde está esta autopista Para ver qué sigue Y ya vemos si se puede grabar algo A lo mejor hay algo interesante Mira por ejemplo Esto parece como un bosquecito Y pues ya Está enrejado Pero pues cuando nos ha detenido Unas rejas ¿No? Sí Sí porque ya para allá Se empieza a ver mucho Se me va a ser oscuro Sí ¿Quién sabe qué? Ahí viene otro Ay Dios mío Ay Pues Nelson Mandela Yo creo que aquí voy a meter un corte Porque yo creo que vamos a regresar Porque ya para allá No sé qué hay Y vamos a bajar al puente A ver qué vemos O sea Ahorita nos vemos Bandita Raza, gente, muchachada Gunners Dios mío A ver si no nos aplazan Ahorita De regreso Oigan Sí es cierto Yo casi no lo digo Pero no te olvides De darle like Y suscríbete Y checa la campanita Que está activada Porque ya ven Que los anda Desuscribiendo De mi canal La plataforma Y a lo mejor Ustedes no se dan cuenta Ay Dios mío Y a lo mejor Ustedes no se dan cuenta Porque pues obviamente Piensan que dejé de subir Videos o algo así Desafortunadamente A muchos ya Aunque estén suscritos Ni siquiera les avisa Cuando subo video Y tienes que checar Tu manualmente Diario Subo videos A alguno de mis canales No a los tres, ¿verdad? Pero subo así De un día sí Y un día no Salteado en mis canales ¿Va? Pero de todos modos Si me pueden ayudar A compartir también el canal Para pues seguir creciendo Bien, otro No se parece a los camiones De Coca-Cola Todos iluminados Este Sí, o sea La verdad no me gusta Andar pidiendo La Axie Esas cosas No me siento a gusto Pero pues es algo Que ya tengo que hacer Gracias a la plataforma Gracias a YouTube Te mamaste Entonces pues ya lo tengo Que empezar a hacer ¿No? Discúlpame que les pida Que hagan esto Pero pues Si es necesario Aparte nos estamos Rifando a media carretera Entonces este ¿Qué es eso? Otro foto Ah, sí, sí, sí Cero me grave Ya, ya, ya Estamos encontrando Pajaritos Aplastados Pobrecitos Pero pues bueno Así pasa cuando sucede Vale, pues Ahorita nos vemos Ay, Dios mío santo Sí, cansados Sí Pero ya es por aquí Donde se agarró ¿Qué pasa? Ni hasta ¿Cómo vibra aquí Todo el puente? Pues sí Dale Aquí fue donde vimos Al vato de las bolsas A ver Checa tú las bolsas A ver Madre santa Ya empecé a vibrar otra vez Eso es malo Aquí derecho ¿No ves a alguien Que está como parado? Mira donde voy a echar la luz ¿Qué pasa? No, no, no Ready ? Ya ¿Qué pasa?